buenas tardes amigos quiero mostrarles lo que es la naturaleza ayer hubo una tormenta aquí por san lucio y miren los resultados que le pasó a la matico guanaba se fracturó hay personas que dicen que aquí por san lucio y la guanaba no se da y voy a demostrar lo contrario vamos con el cámaras que lo hizo la tormenta vamos a cogerle por aquí por aquí vamos a entrar no se me vayan a asustar miren qué belleza déjame enseñársela en toda su plenitud qué me dicen se da la guanaba o no se da la guanaba en el ponsal lucio persona que dice no la guanaba en el ponsal lucio no se da nos va a parar al lado de ella para que vean el tamaño de esta guanaba miren mi brazo miren qué hermosura y está tierna 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 se tiene necesidad todavía esto fue lo que provocó con la ayuda del aire esto debe estar pesado por encima de 12 o 13 libras ahí vengo voy a seguir mostrando miren otra aquí otra bestia de bonama la chiquitica todavía polinizada también en la cintica y también la cintica está polinizada vamos a seguir para acá esta también está polinizada me voy a mostrar la cintica que lo que le digo yo que cuando el polen se distribuye en todo el ovario miren la cintica ahí no la ves la cosita rosada esa esa es la cintica esta se polinizó el año pasado miren que tamaño sale como un triángulo invertido con la punta del triángulo hacia abajo ahora la que no se poliniza con un tamaño redondo ni tampoco coge este tamaño vamos a seguir para que vea el resultado de la polinización es aconsejable si es aconsejable polinizar la guanaba miren aquí la otra vean que coge la cámara en la mano ves la cintica ahí? la cintica rosada ves la cintica ahí? polinizada estas son tia guanabanitas chiquiticas la batería me está dando la batería bueno amigos hasta aquí estoy con tu vida espero que lo compartan con aquellas personas que se dedican a la producción de bonambra y que vean que si hace falta polinizarla para ver estos resultados guanabana polinizada guanabana grande miren la cintica ahí la ven? guanabana polinizada, guanabana grande y puntiaguda guanabana no polinizada, guanabana redonda bye, hasta un próximo video muchas gracias